¿Qué es el cochinillo segoviano de Jorge Bernabé? ¿Qué es el cochinillo? ¿Qué es el cochinillo segoviano? Nos hablas de, como te preguntaba antes, ¿cuánto te ha costado concebir un menú que empieza y acaba con cochinillo? Vale, pues sí que llevamos un mes, un mes y medio pensando en el menú, desde que le dieron el premio a Jorge más o menos, o lo sabíamos, y le hemos tenido que dar muchas vueltas, porque al final hay que juntar siempre lo tradicional para sacar los sabores y dándole esas vueltas poco a poco, probando productos, uniendo, ligando, hasta que hemos conseguido lo que yo creo que es un menú muy equilibrado y muy rico. Enhorabuena, seguro que triunfáis. Bueno, pues, que sepáis que el cochinillo segoviano dará mucho que hablar. Ha pasado de servir en fresco a toda España. Me contabas también que tienes estrellas Michelin, bueno, Nando Giovanni en Cataluña y Pedro Subijana, que fue el primero que apostó por ti, por ejemplo. Pero, y Pedro Larumbe en Madrid, pero esto fue solo el principio, hace 10 años. Luego te has especializado por estar al día, por servir a las nuevas necesidades en ese cochinillo asado 30 minutos, que en casa acabamos de hacer. Y que ya, como última novedad, os cuento que sirve es fraccionado, tanto en hostelería como en… ¿Lo podemos encontrar el cochinillo segoviano en los supermercados? ¿Fraccionados? En breve. Bueno, pues aquí tenemos noticia. Pues yo creo que poco más queda por contar, ¿no? Que estamos en un sitio paradisíaco donde se van a desarrollar la primera semana gastronómica del cochinillo segoviano. Creo que el cochinillo segoviano está en manos de Jorge Bernabé, que cada día lo hace mejor y que ha sido reconocido, con tres estrellas de oro.